Te puedo dar Si el resto a ti recuerdo que no morré Si presto y todo no respiras más Pero haz paz y no te voy a pasar Lo que en la vida no te voy a saber Y poco hace A parte de todo comenzaré Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más Y por qué es bueno tener un año en más